La paró muy mal y al cabrón definiendo muy bien, pero ahí está. Y es un partido que teníamos muchas ganas de ver, porque era la semifinal del torneo anterior, un equipo de Guadalajara que pues es un hospital, un equipo con muchas dudas, un equipo de Toluca que venía con mucha intención de poderse sacar la espina de esa temporada anterior. Qué pena lo de Toluca, eh. O sea, Toluca te da la impresión que juega a lo individual, no a lo colectivo, no hay algo que demuestras de que el equipo puede hacer alguna pasada, una jugada de pizarrón, porque Cristante, yo me imagino que sea de trabajar Cristante, pero dentro no te da una sensación de esa, no, ni siquiera reclama de gran Cristante ninguna jugada. Salió expulsado, pues por algo será, algo gritó. Y aquí el equipo del Guadalajara pues tratando de aguantar, porque pues sí era un equipo que... Parchado. Tres jóvenes, tres que estaban debutando en la liga, eh. O sea, por más que quieras, hombre, si tienes tres jugadores que están debutando en la liga, pues evidentemente es un cuadro que está, pues con muchas improvisaciones. No, y súmale, no tiene a Pereira, no tiene a Lanís abajo, en la mitad de la cancha no tiene a Pineda Orbelín, y no tiene al Gallo, y no tiene a Pizarro. Ajá. Y adelante no tiene a Pulido. Ajá. Ni al Conejito. Bueno, que jugó, pero son dos, tres, cuatro, cinco, seis jugadores que son titulares indiscutibles y que fueron la base para el campeonato. Así es. Es mucha ventaja. Así es, en sí. Es mucha ventaja. Mucha ventaja, Juan Pablo, pero qué importante no es perder. Así, para Guadalajara es un buen resultado. No buen resultado. Es un buen resultado no perder en casa ante un rival de jerarquía como el equipo toluqueño, que si bien es cierto no ofreció un gran... Mira, esta jugada me parece que está bien sancionada, porque sí, ahí lo vemos, que lo entrega el balón Carlos Salcido y ve la atajada que va a hacer el guardameta cota. Es muy difícil una jugada de esas porque no ves el balón. Sí, es de reflejo. Apenas, mira, él se mueve, da el pasito y con eso alcanza a ver la pelota justo en el momento en el que se puede dar el balón. El único error del partido que hace, aquí le dicen adiós, que te vaya bien porque no le ha gustado todo lo que estaba diciendo. Y bueno, Hernán Cristante se tenía aquí. Pero lo echaron por lo que le estaba comentando al cuarto oficial, no al árbitro central, el cuarto oficial... Aceptó que sí dijo algo de más. Sí, que no tiene nada que hacer, están de chistoso. Fue una expresión, no una ofensa. Una ofensa. Pero bueno, el equipo... Uy, ya, 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 ya. Se resbala. Guadalajara, cualquier situación, simplemente la pierna arriba. Esas duelen, pero no son de gravedad, ¿verdad? Pero, pues, yo creo que aquí Guadalajara, con toda la juventud que tenía, debe demostrar que algunos jugadores deben de sacar al equipo adelante. ¿Carlitos Fierro? La Chófis, por ejemplo. Chófis, ¿entró? Que seguimos pensando que tiene más de lo que ha mostrado. Saldívar, que estuvo muy perdido el día de ayer. Muy lejos de su nivel. Sí. Porque, digo, se están acostumbrados más. Quien estuvo bien fue... ¿El joven Macías, bien? El joven Macías juega... Es un muchacho que juega bastante bien. Tiene 17 años. Se juega muy bien. O sea, no se arrugó en ningún momento. Es una jugada... Se arrugó Cota, ¿eh? Porque le pusieron la patita encima. Le regalaron cinco minutos y esto era innecesario. Ya llevaban los cinco minutos, casi seis, y se empezó todo mundo a tirar cuando a Jorge Isabel Rojas se le va la situación. Y luego después no sabe a quién aprestar. Aventaba tarjetas como si fuera la presentación de Mago, man. ¿Y ya? Sí. O sea, no había necesidad. O sea, no había necesidad.